hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo voy a reparar este secador que como veis la parte de entrada del cable al secador está bastante deteriorada si esto continúa así pues vamos a tener una avería grave en el secador además de poder sufrir una descarga eléctrica si quieres ver cómo reparo esta avería no te vayas que ya empezamos bueno aquí podéis ver desde más cerca cómo está el secador le han puesto aquí un poquito de cinta aislante para intentar solucionar la avería voy a quitar la cinta aislante para ver cómo está realmente esto la cinta aislante se va poniendo pegajosa con el tiempo y además de no ser una solución pues esto no es una solución válida para esta avería bueno aquí veis el estado del cable el origen de la avería ha sido que este plástico que sujetar al cable en el interior pues se ha roto fijaos como aquí le falta un trozo esta parte cuadrada está incompleta le falta un trozo aquí y la solución que le han dado pues es sujetar esto con cinta aislante vamos a darle nosotros otra solución para que esto pues no pueda sufrir un cortocircuito cuando los cables con el tiempo pues se van estropeando y deteriorando voy a abrir el secador quito el filtro sobre todo por si aquí había algún tornillo más y aquí veis que tenemos dos tornillos para abrir esta parte del secador los quitamos pues tengo que decir que no todos los secadores se abren de la misma manera por lo tanto voy a ver cómo se abre este pero posiblemente vuestro secador no se abra exactamente de la misma manera quito los dos tornillos y esto tiene que abrir fijaos que fácilmente ha abierto podemos aprovechar a lavar esto bien para quitarle toda la suciedad que hay en el interior y las pelusas que hay aquí pegadas para que luego todo esto no entre dentro del motor también podemos aprovechar a limpiar el filtro que también está un poquito sucio podemos hacer un mantenimiento y una limpieza de esta parte del secador veis que tiene algunos pelos es normal y todas estas pelusas del interior las podéis quitar para evitar futuras averías la avería fundamental del secador ha venido por esta parte que está aquí rota voy a intentar meterla por esta parte de aquí y para que no se salga le voy a añadir aquí una abrida aquí encaja perfectamente pero le voy a poner una abrida por el interior para evitar que esto se pueda salir de su sitio todo esto con un cepillito de dientes viejo pues le damos y tiene que salir pues prácticamente toda la suciedad podemos darle también con un papel de cocina en toda esta zona está un poco aceitosa no sé si es que alguien le ha metido algo de tres en uno o algún tipo de lubricante bueno lo voy a terminar de limpiar y ahora lo enseño bueno mirad ya he metido una abrida aquí que justo va a quedar la parte gruesa de enganche de la abrida en la parte que se ha roto de este cuadradillo de aquí voy a ver si ahora puedo meter esto dentro del secador me encaja y soy capaz de cerrarlo sin que los cables se muevan corto la abrida bien rapada ahí estaría y ahora voy a intentar montar de nuevo el secador todo esto ya ha quedado bastante limpio así como toda la carcasa en la parte interior que también parecía que estaba llena como de grasa y de suciedad todo esto también está limpio y el filtro de la parte trasera vamos a ver cómo puedo montar esto vuelvo a dejar los cables sin retorcer y voy a intentar colocar esto de esta manera el secador lleva aquí unas pestañas con las que se cierra por la parte superior colocamos primero esa parte y ahora voy a ver si consigo meter esto y que encaje perfectamente si pongo el tornillo del secador esto queda bastante bien por aquí se puede apreciar parte de la abrida que no se va a salir de su sitio porque hay un cuadradillo y la abrida pues sujeta por esta parte de aquí abajo si esto se vuelve a romper tendremos que poner la abrida por esta parte de aquí y meter el cable todavía aún más dentro del secador pongo los tornillos y cierro el secador nos aseguramos de que el secador haya quedado perfectamente cerrado de la parte superior pongo el filtro de pelo al secador ya tendríamos el secador perfectamente reparado ahora nos queda probarlo enchufo el secador enciende la regleta y el secador funciona perfectamente en todas sus funciones veis que el cable pues vuelve a estar como estaba originalmente imagino que todos sabéis por qué se ha producido este problema porque a la hora de enrollar el secador todos hacemos esto y esto poco a poco se va forzando dañamos el cable y dañamos todas estas conexiones es mucho más sencillo recoger un poquito el cable así haciendo que el cable no quede enrollado ni retorcido por ningún sitio si os fijáis le estoy dando vueltas para que el cable quede colocado de una manera natural esto lo metemos en una bolsa así y haremos que nuestro secador dure bastante más tiempo puesto que el cable no va a estar forzado siempre podemos poner el cable luego así por encima meterlo en una bolsa y parece que lo hemos enrollado a mano pero nuestro cable no ha sufrido y esta parte de aquí sobre todo no está tensa como siempre os digo si el vídeo os ha gustado darle a me gusta dejar vuestros comentarios compartirlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos